Bueno, no os riáis. Bueno, antes de todo dar las gracias al Instituto 25M por invitarme aquí a hacer esta exposición. Voy a hablar un poquito de mi libro, aparte he perdido disculpas por mi voz de moco que tengo hoy. Estoy un poco resfriado. Y aparte también vais a oír un poquito el acento mayorquín, que es un poquito la voz esta que oís muchas veces por la tele de Rafa Nadal, pues más o menos es muy parecida. Bueno, este soy yo. Puedo decir que sí que somos gente normal, que haciendo política, era la premisa que muchos y muchos nos trajo aquí a Podemos hoy en día. Dijeron que es gente normal haciendo política y sí que puedo decir que somos bastante especiales, todas y todos, no lo creéis. Bueno, puedo decir que uno de aquellos que se acercó al circo de Podemos Mayor, que en su día, en aquel tiempo, era yo, era Valdipi Cornei, y así me veis, con mis pintas, con mi camiseta, con mis pantalones rotos, y aparte con las chapitas que veis que llevo en la mochila, que últimamente me he tenido que ir quitando un poquito a poquito, porque ahora represento una autoridad que es la isla, que somos presidentes por lo menos de Cedillo y Baleas, y curiosamente me las he tenido que ir quitando, pero ahora me las estoy poniendo otra vez. Pero bueno, sí que tengo que decir que tiene unas dos cosas malas ser una de las más altas autoridades de aquí, de las Islas Baleares, pero por favor, que no se confunda con la más alta autoridad del PSOE, o con la única autoridad del PSOE, su sodicha. Lo mío sí que es compartido con dos fantásticas mujeres, que no están curiosamente en esta sala, pero que sí que las tengo que nombrar, porque nos cuesta un montón lidiar muchas veces con la mesa del Parlamento e intentar transformar los parlaments en parlamentos del siglo XXI. Una es Violeta Barba, que es presidenta de las Cortes de Dragón, y la otra también es Ainhoa Aznares, presidenta del Parlamento de Navarra. Así que si podéis hacer un aplausito, aunque no estéis en la sala, pues lo agradezco, que muchas veces el esfuerzo es muy grande. Sí que tengo que decir que ser president ha sido un cambio muy acelerado en mi vida, y que aparte sí que no me esperaba. Sí que puedo decir que en política sí que había montado barras de bar, había organizado conciertos como República Rock, sabéis que soy activista por la República, había organizado manifestaciones, me había currado mítines, puedo decir que sí que me han montado alguna vez por resistencia pacífica a la autoridad, como veis en la foto. Pero bueno, también me he llevado alguna hostia, como muchas y muchas de vosotros. Pero bueno, lo clásico, creo que no hay nada diferente que vosotros no hagáis hecho. Pero sí que puedo decir que últimamente sí que me llevo un pelín mejor con las autoridades, como podéis ver en la foto. Pero sí que puedo decir que nunca me habría imaginado que mis compañeros de Podem y Jep Baleas me hubiesen pedido una cosa como la que me pidieron hace cinco meses, que fue ser el presidente de Podem y Jep Baleas. Creo que es una gran responsabilidad, que es una cosa que no me hubiese imaginado que me hubiesen pedido. Y creo que si yéndome atrás y yéndome a... Sabéis que trabajo de Herrero, que soy Herrero. Pensando tres meses atrás trabajando de Herrero, me hubiesen dicho en su momento que hubiese sido el presidente de Podem y Jep Baleas, pues lo hubiese visto una cosa totalmente surrealista. Pero bueno, creo que en política todas y todas tenemos que dar lo que haga falta. Creo que sin miedo, con valentía, demostrando que en realidad somos gente muy diferente y que la verdad es que no tenemos miedo a nada ni a nadie. Y tampoco a la marrancia institución, que por supuesto no es la mía, pero sí que estamos transformando y que la estamos transformando en los parlamentos del siglo XXI. Bueno. Aquí me veis en el andamio, en la obra, trabajando con mi compañero. Y puedo decir que sí que somos gente diferente. Soy currante, soy currante de los 16 años, llevo 20 años de oficio, con mis pintas, con mi pelo largo, con mis greñas, con mis barbas. ¿Y qué queréis que os diga? Ah, yo no sé qué cambia ahora. Para etiquetas, las etiquetas que nos hacen nuestros estimados compañeros del mundo. Podemos poner a Hebi al frente del parlament, que va contra el rey y contra la ortografía. Pero bueno, se puede decir que sí que este periodista recibió un Pulitzer por intentar fiscar en mi Facebook, que va más allá de mi Facebook, que creo que no fiscó, y que continúa con un republicano filocomunista, anticlerical, filocatalanista y animalista. ¿Y qué tiene de malo ser animalista? Creo que no tiene nada de malo, ¿no? Bueno, pero vemos que es un gran artículo de investigación de la gente del mundo que realmente sí que nos tiene acostumbrados. Pues sí, puedo decir que la sensación que causó, o la gran sensación que causó, fue que un republicano sí que pudiese representar una sociedad tan diversa, donde realmente hay monárquicos, pero desgraciadamente todos aceptamos que en una sociedad los monárquicos, incluso los monarcas, puedan representar a tantas ciudadanas y ciudadanos republicanos. Y eso, sinceramente, no es raro. Es raro que los republicanos estemos allí. Y si bien sé que no soy una autoridad republicana, aunque se me haga un mes, sí que soy consciente que no soy una autoridad. Ahora mismo no soy una autoridad republicana. Y como presidente del Parlamento tengo que representar una sociedad muy diversa, pero trabajando bajo un régimen monárquico hoy en día. Bueno, hay mensajes que muchas veces me causan mucha tristeza. Y eso tengo que decirlo. Que el monarca deja que son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y de manos tendidas por donde nadie agite vientos, vientos, viejos rencores y habrá heridas cerradas. Creo que hoy en día las heridas sí que se tienen que cerrar. Y me avergüenzan mucho estas palabras. Cuando España es el segundo país después de Camboya con más fosas comunes del mundo. Eso me entristece un montón. Pero creo que hay que seguir avanzando en cerrar heridas. Y creo que debemos seguir todas y todos hacia la verdad, la justicia y la reparación. Estamos en julio. Sabéis que en julio normalmente viene Monaca a Mallorca, su estimado parce de Marivent. Y creo que sí que le puedo decir un par de cosillas. Ahora hablé en catalán. Se llengan que sé que él también xerra. Yo también parlo. Y yo tengo 12 megasillas. Y sé que también le tendré preparado alguna sorpresa. Le voy a hablar en catalán. La lengua que sé que él también habla. Y segurísimo que le tengo preparada alguna sorpresa. Sí que puedo decir que como activista me molesta, ya lo acabo de decir. Tengo un par de cosillas que decirle. Y sí que puedo decirle que afortunadamente hoy en día en Baleares sí que tenemos una ley. Tenemos la ley de fosas. O ahora dicho, la ley de personas desaparecidas. Que se aprobó en el Parlament por una medida este pasado año. Por lo tanto, vamos avanzando en verdad, justicia y reparación. Así que vamos avanzando bastante en Baleares. En Cerrar y Didas. Y la verdad que cuando digan que las cosas no cambian, es cierto. Soy el primero que lo veo. Que las cosas no van cambiando. Pero sí que tenemos una realidad muy fuerte que queremos que las cosas cambien hoy en día. Pero sí que puedo decir que hay señales de que vamos por muy buen camino y que hay cosas que sí que realmente empiezan a cambiar. Sobre todo en el terreno de lo simbólico. Que siempre es más fácil cambiarlo que cambiar las condiciones materiales de la gente. Y en el terreno de lo simbólico, hoy en día, pues me toca jugar el papel de presidente del Parlamento. Que es esa de las figuras institucionales que se bajan en ordenar los debates. No sé si es representar a la gente de forma un tanto etérea. Pero sí que puedo decir que he cambiado un pelín las cosas en el Parlamento. ¿Qué hacía el Parlamento antes? Estaba un poquito cerrado. Estaba un poquito cerrado la ciudadanía. Era una cosa hermética. ¿Qué hemos hecho hoy en día? Pues intentar abrir el Parlamento a lo que son los movimientos sociales y la ciudadanía. Que vuelvan a entender que el Parlamento es la sede de la soberanía popular. Pues el Parlamento, puedo decir que han pasado reivindicaciones de colectivos y asociaciones dándoles mucha más prioridad que en los actos institucionales. ¿Sabéis lo que pasa con los actos institucionales hoy en día? Creo que muchos que estáis en los parlamentos y en muchas partes os habréis dado cuenta que los actos institucionales nos absorben muchísimo tiempo. Nos absorben. Nos quitan tiempo y aparte nos alejan de la realidad de la ciudadanía. Nos quitan este tiempo que sí que podríamos dedicar a los movimientos sociales y a la ciudadanía y que realmente son los que deben marcar nuestra agenda política. Tenemos en cuenta que ellos siempre van muchísimo más avanzados que nosotros y cuando entramos en las instituciones es cuando más nos damos cuenta por eso siempre conviene más escucharlos a ellos que no estar encerrados en el cuarto o en el despacho. Creo que eso, la mayoría se da cuenta. Y sinceramente, pues aquí sí que me tenéis con las camareras de piso. Quienes estén en el Congreso os dais por aludidos. Os pido a todas y a todos que su jubilación anticipada sí que sea una prioridad en el Congreso de los Diputados y la verdad que sí que tenemos que conseguirla. Puedo decir que en el Parlamento también hay reglamentos que sí que se tienen que cambiar y adecuar al siglo XXI. Son puros trámites. No ríais. Son puros trámites de gestión. Sé que es una agenda transformadora que en Baleares sí que es el sector porque ambi. Y eso sí que os puedo decir que es comerme un par de bronquitas diarias normalmente. Sabéis que este mes de julio me comía una bronca muy grande. Me comía una bronca grande porque he habilitado el mes de julio para hacer la borde legislativa. Creo que me es igual en ese sentido comerme broncas. Puedo decir que incluso había diputados que se habían levantado en armas para tener el mes de julio de vacaciones pero creo que ya tenemos bastantes parones. Tenemos un parón en el mes de enero tenemos un parón en el mes de agosto y creo que lo que hacemos todos normalmente o lo que hacía yo como herrero pues sería el mes de julio estar currando para intentar tener 15 días de vacaciones en el mes de agosto. Creo que no tiene que ser una cosa diferente creo que es una forma también de acercarnos a la ciudadanía en este sentido que se sentan representados pero que también sientan que estamos currando como ellos. Creo que es una cosa muy noble. Pero sí que puedo decir que sí que los podemitas sí que tenemos un virus. Tenemos una enfermedad muy grande y creo que todos la soportáis que es el mal del podemita. No sé si os sentiréis representados en eso pero creo que sí. Nuestro mal es intentar cambiar las cosas muy deprisa. Y así que en julio a currar como siempre hemos hecho pero contamos que también hay mucha gente que en estos meses no puede currar y meses anteriores. Creo que es una cosa loable que nosotros estemos currando en estos meses. Sé que hay gente que a final de mes incluso no llega pero creo que ahora mismo nosotros somos unos privilegiados y privilegiadas que tenemos un escaño que estamos sentados a la sombra no estamos trabajando en la aula ni encima del andamio no estamos trabajando al sol y creo que es importante saber de dónde venimos todas y todos y no perder en ningún caso nuestra esencia. Sabemos que cambian las cosas no es fácil y sobre todo cuando estamos en las instituciones nos damos cuenta que todo va muy lento. Sabemos que llevan muchísimos años diseñadas para que cambie lo menos posible pero sí que la verdad que debemos esforzarnos y sé que son noches de no pegar ojo lo estoy viviendo en mis carnes sé que muchas veces nos comemos mucho la cabeza no estamos acostumbrados al cansancio mental que estamos soportando que es un cansancio muy duro es muchísimo más duro que el cansancio físico ya me acuerdo que cuando estaba trabajando de herrero el cansancio físico era muy fácil de recuperar te ibas a casa echabas una siesta de una hora y ya estaba recuperado en cambio el cansancio mental a veces nos juega malas pasadas pero bueno mi último día de trabajo este es el día que colgué los guantes sí que muchas veces sí que suspiro en volver al taller muchas veces lo pienso que sí que a lo mejor estaría mejor currando en el taller que ahí tenía la rutina sé que empezaba a las 7 terminaba a la 1 comía a las 3 empezaba otra vez y terminaba a las 7 y me iba a casa y no tenía ningún dolor de cabeza ahora hacemos mil horas a veces parece que las tiramos a la basura pero a veces sí que tienen una recompensa muy bonita y creo que eso nos gratifica muchas veces pero sí que creo que hay que demostrar a la sociedad desde los círculos sobre todo desde las instituciones y desde los movimientos sociales que tiene que ser nuestra prioridad que somos el cambio que merece este país muchas gracias aplausos 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 Gracias.